Premios Planeta Nuevo Milenio, la distinción empresarial más importante de Argentina, llega a esta ciudad. El máximo reconocimiento empresarial del país. Buenas tardes, nos encontramos del Hotel Rostauer, un 5 estrellas en la ciudad de Rosario. Estamos en lo que será la previa de los Premios Planeta Nuevo Milenio 2012, en la tercera edición. Y nos encontramos con una de las firmas que recibirá el reconocimiento en calidad, imagen y prestigio, justamente de la ciudad de Funes. Le damos la bienvenida y le vamos a preguntar su nombre y a la firma que está representando. Cintia Cetecas. Mirá, se llama CES Gym, antes era CES Metodopilates, pero ahora se amplió. Entonces, agregamos muchas más actividades y ahora se llama CES Gym. Bueno, CES Gym, ¿desde cuándo está en la ciudad de Funes? Y hace ya dos años y un mes que estamos. Bueno, para que la gente sepa dónde está ubicado y si me podés informar un teléfono de contacto. Sí, está ubicado en Funes R, en calle Catamarca, 2898, locales 1, 2 y 4. El teléfono de contacto es 476-1373 o 153-257-886. Apuntamos a un muy buen nivel de clases y de equipamiento también. Tenemos todos profesores universitarios, que además son másters en cada actividad, muy experimentados. En Pilates, por ejemplo, son todas kinesiólogas las chicas que dan las clases, que además son máster en Pilates Reformer. Lo mismo con las plataformas vibratorias, son kinesiólogas las chicas que dictan las clases. Después tenemos el salón de Cycle, donde también hay bastante cantidad de bicicletas y las profesoras son universitarias. Bueno, y después está el salón de fitness, que vendría a ser todo lo que son clases grupales. Bueno, en cuanto a qué tipo de edades se pueden visitar al lugar? Todas las edades, porque hay clases para niñas, para nenas chiquitas de hasta 11 años. Y después están las clases de adultos, donde entran las adolescentes, las adultas. Tenemos la tercera edad también, o sea que para todas las edades. Un poco que siempre se habla, es que es la parte de Pilates, ¿no es cierto? ¿En qué beneficia justamente al cuerpo, al organismo? Uf, tiene muchísimos beneficios Pilates Reformer. Uno de los principales beneficios es el tema esquelético. O sea, te ayuda muchísimo a los dolores de espalda, al tema de las patologías, alivia dolores. La gente principalmente viene por eso, porque le duele algo, porque tiene algún problema de columna. O simplemente porque a lo mejor sabe que Pilates Reformer, aparte de los beneficios internos que tiene, tiene beneficios estéticos. Entonces, quieren estilizar la figura, tonificar, sin agrandar los músculos. Y bueno, vienen a hacer Pilates Reformer. Es elegido por todos los famosos, por eso. Bueno, seguramente a todo el equipo, a esta parte de profesores, la gente que compone Save Gene, debe estar un agradecimiento para ellos y compartir este premio, ¿no? Sí, desde ya que sin ellos no hubiéramos logrado nada, porque es todo un equipo. Es todo un equipo y somos todas muy unidas. Son todas mujeres las que están trabajando en este momento. Y bueno, el día a día hace que aprendamos mutuamente y que cada vez demos mejor en las clases y que la gente esté cada vez más contenta. Y bueno, lo que significa ser un equipo, ¿no? Ellos me apoyan muchísimo y bueno, todo lo que es esfuerzo. Cuando vos tenés una familia, tu familia también hace el esfuerzo. Así que el éxito también es para ellos. Bueno, estamos en el cierre. Es una de las firmas que estará recibiendo el 4 de noviembre el Premio Planeta Nuevo Milenio 2012 en calidad, imagen y prestigio del Hotel Rostauer, el 5 estrellas de la ciudad de Rosario. Muchas gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.